¡Ah! ¡Nos descubrió! ¡Se acaba de subir a su vehículo! Así es la realidad, llena de imprevistos. ¡Vamos, Emilio, que se nos escapa! Que alguien lo siga, se va. Se va al tipo. Atento a las cámaras de afuera. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. No se puede perder. La idea ahora es ir a la casa de este individuo. Sabemos dónde vive. Y vamos a encararlo en su propio hogar. Emilio, yo lo voy siguiendo con el equipo. ¿Pero para dónde va? ¿Para allá o para acá? Para donde vamos, sí. Va en dirección a Taika. Va en dirección a Taika. Exacto. Vamos para Talca ahora. Vamos para Talca. Uno de los vehículos que lo sigue nos entrega la siguiente información. Aparentemente se habría detenido a la orilla del camino de la carretera y estaba fumando. Lo más probable es que esté muy tenso. No haya podido seguir manejando y esté tratando de tranquilizarse. ¿Qué es? ¿Un Jeep? ¿De qué color? ¿Azul? ¿Color verde con una tranja ploma? No, no, no. No, es un auto. Solo para que salimos del tren y vamos avanzando y allá no lo pillamos. No, no lo vemos. A lo mejor de verdad, brujo. Ahí lo estamos viendo. Lo tenemos a la vista. Va en el Jeep. Allá va. Tranquilo, tranquilo. Aquí yo creo que no nos conviene que el güer nos vea a nosotros. Quédate aquí, güer. Tenemos que definir si lo interceptamos o lo dejamos. La clave tiene que ser la sorpresa. Es el Jeep. ¿De quién es ese Jeep? Es el hijo de ella. Es el Jeep. ¿Ese Jeep cómo se lo quitó a su hijo? Mire, mi hijo tiene una deuda en el banco y este caballero le dijo que él lo iba a dejar libre de esa... ¿De esa deuda? De esa deuda. Y seguramente él le pagó con el Jeep. Ese es el Jeep. Atentos todos, va adelante nuestro. Adelante nuestro. Aquí está el ingreso. Emilio, estaciona, está adelante de él. Ponte adelante, adelante de él. Adelante de él, adelante de él. Adelante, 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 adelante. Ahí, sale, sale. Rápido. Corremos el brazo, corremos allá. Acá, chupá allá, chupá allá. Le pegó un pecazo a ustedes. A ustedes le pegó un pecazo. Que lo siga el ojo, que lo siga el ojo. Que se cruce, que se cruce. ¡Adiós, chupú! Ábralo, chupú. Ábralo, chupú. Ábralo, ábralo. Ábralo, ábralo. Ábralo, ábralo, ábralo. Señor Raymar. Emilio Sáenz, la negra al 13. No, 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 no. Me conocí con ese lloro. ¿Por qué arrancó? ¿Por qué arranqué? Porque me estaban siguiendo. Mira, ¿a cuánta gente está ahí estafando? ¿A cuánta gente está ahí estafando? ¿Por qué? Mi sitio te da oro. En mi fin cambio oro. ¿A dónde está el oro que me tenía ahí? Quiero tranquila. ¿A dónde está el oro? Sinvergüenza, estafador. ¿No te da vergüenza? Esta es la gente pobre. ¿De quién está diciendo por la vida? Está ahí puro estafando sinvergüenza. ¿Cómo te da en el bolsillo ahora? ¿Usted va a devolver el dinero? ¿Pero devolver cuál dinero? ¿Qué le ha pasado a la gente? Déjeme a mí. Beymar, a ella le debe 5 millones de pesos. ¿5 millones? ¿Dónde, Ida? ¿Dónde 5 millones? ¿Se quedó con el oro de ella? No, no. ¿Usted le hizo un ritual? En ningún momento. Fueron 5 millones. ¿Qué venís que no ha desgraciado? ¿Más bien me venía a meter? ¿Usted reconoce que le hizo un ritual? Yo reconozco que le hice un ritual. ¿Y qué pasó con ese oro que estaba ahí? Eso fue enterrado en la quinta de ella. ¿Pero usted sabe también quién se lo llevó? No. No, en ningún momento. ¿Lo fuimos a ver el hoyo en donde estaba el oro ahí? No, no, no. Este tipo de rituales no se da en esa forma así. No, yo no necesito hacer ese tipo de cosas. ¿Y quién sacó el oro? Ese hoyo no estaba... Nadie lo ha abierto nunca. ¿Usted después apagó la linterna? ¿Quién metió el oro en el campo? ¡Dímelo! ¿Usted conmigo? ¿Y él? Ya. ¿Y en la mano de quién estaba el oro? ¿En la mano de quién? ¿Quién lo recibió? Tú. ¿Quién recibió el oro? ¡Mételo al sordo! ¡Sinvergüenza! ¿Ya qué se lo pasó? ¡Maldito de gracia! ¿No le da un poco de pena? Mira, son gente muy modesta, muy humilde. Mire, contésteme, caballero. O sea, vi a un hombre así esto y contésteme. Usted le dijo a mi hijo que lo iba a librarte de una cuenta de un crédito que él tenía en el banco. No se lo iba a librar. Iba a llegar a un acuerdo con el banco y el acuerdo con el banco llegó. No, señor. Él hizo acuerdo con el banco porque si no lo habían embargado. No, señor. Yo lo llevé al banco a mi hijo a repactar, que eso es algo muy común. Pero usted le dijo que lo iba a salvar de esa deuda y le quitó el auto en parte de Paco. ¿Y cómo compró este auto? Con parte, hizo negocio con el hijo. ¿El negocio? Claro, pues, ese fue el negocio. Pero usted se quedó con el auto. Y le pagó con el auto. ¿Usted le cobró en el auto por el saumerio, el ritual que le hizo? Sí, yo cobré mi trabajo. Él me aseguró, él me podía ayudar o salir adelante con el tema de la deuda. Le pasó dinero, le pasó sus bienes, fue un gypsy. Beymar, usted le hizo un tratamiento antialcohólico, supuestamente, a este caballero. Y usted le daba ron. ¿Sí o no? ¿Con qué me da y ron? ¿Y por qué le da a una persona que está enferma de alcoholismo, que padece alcoholismo, le da ron? Eso es una tontería. Perdóneme, no es un ritual que sea. ¿Por qué me dais? Si usted quiere mejorar a una persona de alcoholismo, no le puede dar alcohol. Ya. Eso es una tontería. ¡Nosotros en la Navidad muertos de hambre! ¿Por qué? Porque vos te diste la mega vida con nuestro dinero. Usted le quitó los 5 millones de pesos y después, poco tiempo después, se fue a Colombia. ¿De dónde saca su dinero? Yo tengo propiedades en Colombia. ¿Cómo se gana la vida acá en Chile? Con mis asesorías. Yo soy un asesor. ¿Asesor de qué? Un asesor energético. Un asesor energético. ¿Usted es brujo? No, no, no. ¿Qué es lo que es? Un asesor energético. Es vidente. Porque ahí se promociona como vidente. Sí. Vidente internacional. Estas víctimas están entregando sus testimonios a la policía y al Ministerio Público. Porque se va a iniciar un juicio contra usted, por sus engaños. ¿Tú podrías devolverles la parte del dinero? No tengo dinero ahora. Pero tú dices que tienes propiedades. No tengo dinero. Tendría que reunirlos. Pero no todo tampoco, porque no, 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 no. No pretende eso. No, 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 no. Nosotros nos estacionamos y usted nos chocó. Eso aquí queda claro. ¿Sí o no? No, sí. ¿Cómo es posible que tú engañes a esta gente tan inocente? ¿Cómo no va a ser un engaño que le digas a esta gente campesina, gente muy inocente, muy ingenua, muy crédula, que está pasando por una situación difícil, le diga que el oro va a brotar producto de que usted entierra el oro? Vamos a ubicarnos, que vaya a brotar, que se va a ubicar. Hiciste lo mismo, tú lo llevaste sin vergüenza. ¿Cuándo lo llegaste a sacar el oro? ¿Ah? ¿Cuándo lo llegaste a sacar? ¿Te lo llevaste o no? ¿Sin vergüenza? ¿Te lo llevaste? No. ¿Cuándo lo llegaste a sacar? Oye, ¿hasta cuándo soy mentiroso? Beymar, te quiero decir que nosotros te vamos a denunciar, que tú vas a tener que enfrentar la justicia y que, sinceramente, nosotros te hemos grabado varias veces y tú eres un charlatán. Eso tú lo encuentras tan ingenuo que ellos incluso te grabaron. Mira, para que vos sepáis, te creéis vivo, te creéis vivo, pero yo también soy vía. ¿Y no te da pena estafar a la gente pobre, maldito, desgraciado? ¿No te da pena? Carmen, Carmen. Esperó que te enfrentes a la justicia como corresponde. La violencia no lo iba a conducir a ninguna parte, ¿ya? Vamos a poner todos los antecedentes en manos de la justicia. Yo creo que la justicia tiene suficiente antecedente allí como para hacer algo. Es comprensible la rabia de la señora Carmen, de don Luis. El tipo es un cara dura. Guardó la compostura e incluso después de chocar nuestro vehículo, él se quería arrancar. Esto es producto del impacto que le dio a nuestro vehículo cuando nos estacionamos antes de él. Él nos chocó, estábamos nosotros estacionados. O sea, quien nada hace, nada teme. ¿Por qué arrancó de la casa? ¿Por qué arrancó de nosotros? Porque está haciendo daño.